Amigas, hoy venimos a advertiros contra uno de los males de nuestro tiempo, el falso feminismo. Porque vosotras no seréis de esas, ¿verdad? Por si acaso tenéis dudas, en Material Inflamable os vamos a explicar cómo es el feminismo bueno. Hijas, aprenderlo es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad, no el falso feminismo que hay por ahí. El buen feminismo protesta contra las injusticias de verdad. Sabe que no hay que pasarse ni ir demasiado lejos. No confunde gestos de galantería con agresiones, ni regaña a los hombres por gestos espontáneos de cariño. Sabe que estas cosas no son para tanto. El feminismo verdadero deja las cosas en manos de la justicia y la policía. Es paciente y sabe esperar a que le atiendan. No manipula, no pone a los niños en contra de sus padres inventándose acusaciones y causándoles problemas mentales. El feminismo verdadero no tiene nada en contra de los hombres. Sabe que estamos todos en el mismo barco. Que eso de los privilegios y las relaciones de poder es un bulo. No se inventa leyes innecesarias que tratan de regularlo todo. Tampoco usa las leyes de igualdad para perseguir injustamente a unos pobres hombres que no tienen cómo defenderse. Eso sí, intentar matar a un hombre que están tratando de asesinarme. Públicamente. Ya sabéis, chicas, no caigáis en estas trampas. No vayáis a pensar que esto es algo que pasa cada vez que hay una oleada de movilizaciones. ¡Qué va! Todas esas noticias, películas e historias sobre mujeres demasiado ambiciosas que dejan tras de sí un reguero de familias rotas no tienen nada que ver. O la ridiculización y burla de las mujeres que hablan de igualdad en público. Es que no tenéis sentido del humor. No os penséis que esto es una forma de invalidar el feminismo y sus conquistas. De decir que hay reclamaciones justas para luego advertir que se está yendo demasiado lejos. De evitar una verdadera transformación de la sociedad. Haced caso a los que saben y no os dejéis engañar por el falso feminismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!